Este cuento llegó a mis manos hace unos meses por internet. Contaba en aquel entonces una historia muy parecida a esta, pero el sentido final del cuento era espantoso. De una maravillosa idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimiento. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo le creía merecedor. El rey Arturo Su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba a cada momento. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza, Morirá. En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y el compañero de las grandes líderes de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al hombre de las ropas y le gritó, Jamás vuelvas a repetir esas palabras, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste? El sirviente, temblando, se animó a contestar. Lo que pasa, Sire, es que Arturo no está enfermo, está embrujado. Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. ¿Por qué dices eso, maldición? Preguntó Galahad. Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido. Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte. Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere. Pues debe haber en el reino un hechicero poderoso, dijo Galahad. Pero si no está en el reino, lo iré a buscar al otro lado del mar y lo traeré. Que yo sepa, dijo el sirviente, hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo. Uno es Marlin, que aún en el caso de que se encontrara, tardaría dos semanas en venir. Y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. ¿Y la otra persona? El viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. La otra persona es la bruja de la montaña. Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años. La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con sólo mirarlo a los ojos. Se decía que con sólo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo, Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces. Había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído a pleno día. Galahad desmontó, caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa. Pero el caballero resistió. Siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. Tras quince minutos de marcha, el túnel se abrió en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla ahumeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se le había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaban su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó —¡Vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor! —Es que he venido a buscarte —dijo Galahad— —Necesito ayuda para mi amigo, que está muy enfermo. —¡Je, je, je, je! —dijo la bruja. —El rey está embrujado y a pesar de que no he sido yo quien ha echado el conjuro, nada hay que puedes hacer para evitar su muerte. —Pero tú, tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. —¿Tú podrías salvarlo? —argumentó Galahad. —¿Por qué haría yo tal cosa? —preguntó la bruja recordando con resentimiento el desprecio del rey. —Por lo que pidas —dijo Galahad—. —Me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas. La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. Aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual, sumado a su porte, lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de reojo una vez más y anunció. —El precio es éste. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas —dijo Galahad—, si curo al rey, quiero que te cases conmigo. Galahad estremeció. No concebía la idea de pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja. Y, sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo le había salvado la vida en una batalla? Le debía no una, sino cien veces su vida. Además, el reino necesitaba mucho más de Arturo que de un Galahad feliz. —Sea —dijo el caballero—, si curas a Arturo, te desposaré. Te doy mi palabra, pero, por favor, apúrate. Temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo. En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior, seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y, con el cuidado de quien trata a una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo del rey. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente y éste, no sin cierta resistencia, lo hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza que murmuraba sin poder creer lo que veía o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano, impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió. Lo miró casi con sarcasmo. Si es que vas a ser mi esposa, le dijo, es bueno que empieces a ser tratada como tal. Apoyada en el brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de Galahad. Ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y el caballero consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. No, no, dijo. Yo soy el médico y no confío en brujerías. Fuera de... Y seguramente habría continuado diciendo de este castillo. Pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado con la espada cerca del cuello del médico. Lo miraba furiosamente. No toques a esa mujer, dijo el caballero. El que se va, eres tú. Ahora, gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. ¿Y ahora? Preguntó Galahad. Ahora hay que esperar, dijo la bruja. Ya en la noche, el caballero se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Ahora, él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. La noche fue larga. Pero a la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, el rey despertó. Comida, gritó. Quiero comer. Tengo mucha hambre. Buenos días, majestad. Saludó Galahad con una sonrisa mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. Mi querido amigo, dijo el rey. Siento tanta hambre que parece que no hubiera comido en semanas. No comiste en semanas, le confirmó Galahad. En eso, a los pies de la cama del rey, apareció la imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar que en efecto la bruja estaba allí, en su propio cuarto. Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. Fuera de aquí, ordenó el rey. Perdón, majestad, dijo Galahad. Debes saber que si la echas, me estás echando también a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos. Pero si se va ella, también me voy yo. ¿Te ha vuelto loco? Preguntó Arturo. ¿A dónde irías tú con este monstruo infame? Cuidado, Alteza. Cuidado. Estás hablando de mi futura esposa. ¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes cazaderas de las mejores familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del mundo y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas a casarte con ellas? La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo, es el precio que ha pagado para que yo te cure. No, gritó el rey. Me opongo. No permitiré esa locura. Prefiero morir. Ya está hecho, majestad, dijo Galahad. Te prohíbo entonces que te cases con ella, ordenó Arturo. Majestad, contestó el caballero. Existe una sola cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya, y es mi palabra. Hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana, habría dos eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su propio juramento. Nunca podré pagarte tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que siempre supe. El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? A la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio, el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad, el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba inusualmente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corrillos del pueblo hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locura y de posesión. Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de allí por el camino alto hacia el monte. Al llegar a la cabaña, bajó presudoso y, tomando a su esposa amorosamente por la cintura, la ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa. Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces, Sir Galahad tomó aire y entró en la cabaña. El fuego del hogar estaba encendido y, frente a él, una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta, la silueta de una mujer, vestida en gaza blanca semitransparente, que dejaba adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio. —¿Dónde está mi esposa? —preguntó. La mujer giró, y Galahad sintió cómo su corazón parecía salirse del techo. Era la más hermosa mujer que había visto jamás. Alta, letes blancas, ojos claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se había enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. —¿Dónde está mi esposa? —repitió ahora, un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y, en un susurro, le dijo, —Tu esposa, querido Galahad, soy yo. —No me engañas. Yo sé con quién me casé —dijo Galahad—, y no se parece a ti en lo más mínimo. —¿Cómo? Has sido tan amable conmigo, querido Galahad. Has sido tan cuidadoso y gentil conmigo, aún, aún cuando sentías que aborrecía mi aspecto, me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca. Te creo merecedor de esta sorpresa. ¿Sabes? La mitad del tiempo que estemos juntos tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste. La mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Galahad. —Y como eres mi esposo, mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión. ¿Qué prefieres, esposo mío? ¿Quieres que sea esta que ves de día y la otra de noche? ¿O quieres que sea la otra de día y esta de noche? Dentro del caballero, el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había casado, resignado a su destino, por amor a su amigo Arturo, y allí estaba ahora, pudiendo elegir su futura vida. ¿Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para pasearse ufanamente por el pueblo siendo la envidia de todos y padecer en silencio y soledad la angustia en sus noches con la bruja? ¿O más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que la vieron del brazo con la bruja y consolarse sabiendo que cuando anocheciera, tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se había enamorado? Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó. Por fin levantó la cabeza y habló. Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa, te pido que seas la que tú quieras ser en cada momento de cada día de nuestra vida juntos. Cuenta la leyenda que cuando la hermosa mujer se dio cuenta de que era libre de elegir, decidió ser siempre la misma, que no solo era la más bella y la más sabia de las dos, sino también, casualmente, la que más le gustaba a su amado. Y es así que cada vez que uno de nosotros decide ser quien es, toma el compromiso consigo mismo, es ser definitiva, total y auténticamente quien es. Cada vez que nos encontramos con un otro que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros. Hermosos seres que al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Y elijo esta historia porque en su planteo metafórico encuentro reflejado el proceso que de alguna manera describo en todo este libro. Es, pues, a partir de ser quien uno es que la belleza aparece en nosotros. Es a partir de descubrir que somos libres que podemos volvernos más sabios. Hace un año venía trabajando yo en una investigación sobre el tema de la relación entre el talento y la suerte. Garabateando unas notas me di cuenta de la necesidad de definir eso que llamábamos talento y diferenciarlo de lo que usualmente solemos conocer como el saber. Con este motivo y disparado por esa inquietud empecé a leer lo que otros maestros, intelectuales, filósofos y sabios habían dicho sobre la sabiduría. Y sucedió lo que otras veces llevado por mi pasión abandoné lo que hacía para dejarme seducir por este nuevo tema. De la mano de Aristóteles, Heráclito, Lao Tse, Nietzsche, Osho y muchos otros descubrí muchas cosas que no sabía. Confirmé muchas que me hacían dudar y ordené unas pocas que ya me habitaban. Pensando en compartir como siempre lo poco que aprendo me animé a hacer con estas ideas brillantes de hombres y mujeres lo que alguna vez hice con los cuentos. Tomar sus conceptos, alargar sus ideas, cambiar sus formas y ponerle mis palabras y ponerle mis palabras para que este viaje de la ignorancia a la sabiduría se vuelva un libro. Encontraremos en él tres desafíos. El primero, el de dirigirnos cada vez más rumbo al aprendizaje de vida. Abandonar algunos lugares confortables por la a veces incómoda rebeldía del buscador. El segundo desafío es el de aceptar que todos somos o hemos sido ignorantes y por ello aprender a ayudar amorosamente a otros a que empiecen su viaje. El último desafío, el de aprender a desconfiar con inteligencia de todo lo que dice este libro como manera única de buscar la verdad. Aunque, aunque debo agregar, empieza por cuestionar también estos desafíos. El oso Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia a cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardia a cárcel dijo pobre del zar. El guardia a cárcel no pudo evitar reírse. Pobre del zar dijo, pobre de ti, tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana. Sí lo sé, pero mañana en la mañana el zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso la cosa que más quiere en el mundo su propio oso aprenda a hablar. ¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos? preguntó el guardia a cárcel sorprendido. Un viejo secreto familiar dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje. Majestad dijo el sastre mucho me gustaría complaceros pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo y lamentablemente tiempo es lo que menos tengo. El zar hizo un silencio y preguntó ¿cuánto tiempo llevaría al aprendizaje? Bueno depende de la inteligencia del oso dijo el sastre el oso es muy inteligente interrumpió el zar de hecho es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia bueno musitó el sastre si el oso es inteligente si siente deseos de aprender yo creo que el aprendizaje duraría duraría no menos menos de dos años el zar pensó un momento y luego ordenó bien tu pena será suspendida por dos años mientras tanto tú entrenarás al oso mañana empezarás alteza dijo el sastre si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir pero si me conmutas la pena yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar no podré dedicarme a tu oso debo mantener a mi familia ese no es problema de jorzar a partir de hoy durante dos años tú y tu familia estarán bajo la protección real serán vestidos alimentados y educados con el dinero de la corte y nada que necesiten o deseen les será negado pero eso sí si dentro de dos años el oso no habla te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta rogarás haber sido muerto por el verdugo entiendes ¿verdad? sí alteza bien guardias gritó el sastre que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte denle dos bolsas de oro comida y regalos para su niño ya fuera el sastre en reverencia y caminando hacia atrás comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos no olvides dijo el sastre apuntándolo con el dedo a la frente si en dos años celoso no habla alteza cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia el hombre pequeño apareció en la casa en el carruaje del sal sonriente eufórico y con regalos para todos la esposa del sastre no cabía en su asombro su marido que pocas horas antes había sido llevado al cadalso volvía ahora exitoso acaudalado y exultante cuando estuvieron a solas el hombre le contó los hechos estás loco dijo la mujer enseñar a hablar al oso del zar tú que ni siquiera has visto un oso de cerca estás loco enseñar a hablar al oso loco estás loco calma mujer calma le dijo el sastre mira me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer ahora ahora tengo dos años en dos años pueden pasar tantas cosas en dos años en dos años siguió el sastre en dos años se puede morir el zar me puedo morir yo y lo más importante por ahí el oso habla cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales me llamaba especialmente la atención el elefante que como más tarde supe era también el animal preferido por casi todos los niños durante la función la enorme bestia hacía gala de un peso un tamaño y una fuerza descomunales pero después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir el misterio sigue pareciéndome evidente ¿qué lo sujeta? ¿por qué no huye? cuando yo tenía cinco o seis años todavía confiaba en la sabiduría de los mayores y entonces pregunté a un maestro o un padre o un tío por el misterio del elefante alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado hice entonces la pregunta obvia si está maestrado ¿por qué lo encadenan? la verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente con el tiempo olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez hace algunos años descubrí por suerte para mí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó tiró y sudó tratando de soltarse a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro hasta que un día un día terrible para su historia futura el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree pobre que no puede tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo jamás jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza así es Demián todos somos un poco como el elefante del circo vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez hace tiempo cuando éramos pequeños lo intentamos y no lo conseguimos hicimos entonces lo mismo del elefante grabamos en nuestra memoria este mensaje no puedo no puedo y nunca podré hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas miramos de reojo la estaca y pensamos no puedo y nunca podré había una vez un rey muy poderoso que reinaba en un país muy lejano era un buen rey pero tenía un problema era un rey con dos personalidades había días que se levantaba exultante eufórico feliz ya desde la mañana esos días parecían maravillosos los jardines de su palacio parecían más bellos sus sirvientes por algún extraño fenómeno se volvían amables y eficientes durante el desayuno el rey confirmaba que su reino era el fabricante de las mejores harinas que se cosechaban allí los mejores frutos en esos días el rey rebajaba los impuestos repartía riquezas concedía favores legislaba por la paz y por el bienestar de los ancianos durante esos días el rey accedía a todas las peticiones de sus súbditos y amigos sin embargo existían también aquellos otros días esos eran días negros desde la mañana se daba cuenta que hubiera preferido dormir un poco más cuando se percataba de que era demasiado tarde el sueño ya lo había abandonado por muchos esfuerzos que hiciera no podía comprender por qué sus sirvientes estaban de tan mal humor y ni siquiera le atendían bien el sol le molestaba más que la lluvia la comida estaba tibia y el café frío la idea de recibir visitas en su despacho aumentaba su dolor de cabeza durante esos días el rey pensaba en los compromisos contraídos en otros tiempos y se asustaba al pensar en cómo cumplirlos esos eran los días en que el rey aumentaba los impuestos incautaba tierras y apresaba a todos sus opositores temeroso del presente y del futuro perseguido por los errores del pasado en esos días legislaba contra su pueblo y la palabra que más utilizaba era no consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban el rey llamó a todos los sabios magos y consejeros de su reino a una reunión señores les dijo todos ustedes conocen mis cambios de ánimo todos se han beneficiado de mis euforias y han padecido de mis enojos pero el que más sufre soy yo mismo porque cada día debo deshacer lo que hice en otro tiempo cuando veía las cosas de otra manera necesito señores que trabajéis juntos para conseguir el remedio sea un brebaje o un conjuro que me impida ser tan absurdamente optimista como para no ser consciente de los riesgos que corro y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que quiero los sabios aceptaron el reto y durante varias semanas trabajaron en el problema del rey sin embargo ninguna alquimia ningún hechizo ninguna hierba consiguió encontrar la respuesta al asunto planteado los consejeros se presentaron ante el rey y le confesaron su fracaso esa noche el rey lloró una mañana un extraño visitante le pidió audiencia era un misterioso hombre de tez oscura vestido con una raída túnica que en algún momento parecía haber sido blanca majestad dijo el hombre haciendo una reverencia en el lugar de donde vengo se habla de tus males y de tu dolor he venido a traerte el remedio bajando la cabeza acercó al rey una cajita de cuero el rey entre sorprendido y esperanzado la abrió y buscó dentro de la caja lo único que encontró allí era un anillo plateado gracias dijo el rey es un anillo mágico ciertamente lo es respondió el viajero pero su magia no actúa solo por llevarlo en el dedo todas las mañanas en cuanto te levantes deberás leer la inscripción que lleva el anillo deberás recordar esas palabras cada vez que mires el anillo en tu dedo el rey tomó el anillo y leyó en voz alta debes saber que esto también pasará voy paseando por un camino solitario disfruto del aire del sol de los pájaros y del placer de que mis pies me lleven por donde ellos quieran a un lado del camino encuentro a un esclavo durmiendo me acerco y descubro que está soñando por sus palabras y sus gestos adivino que sueña el esclavo está imaginando que es libre la expresión de su cara refleja paz y serenidad me pregunto debo despertarlo y mostrarle que es solo un sueño para que sepa que sigue siendo un esclavo o debo dejarlo dormir todo el tiempo que pueda disfrutando aunque sea en sueños de su realidad fantaseada ¿cuál es la respuesta correcta? no lo sé claro porque no hay respuesta correcta cada uno debe encontrar su propia respuesta Demian y no puede buscarse fuera de uno mismo yo creo que me quedaría paralizado frente al esclavo sin saber qué hacer voy a darte una ayudita que al menos en algún caso te puede servir mientras estés paralizado acércate al esclavo y míralo si el esclavo soy yo Demian no lo dudes despiértame ¿qué pasa? el esclavo se encontró un beso y el esclavo el esclavo que se ha desgabalto y el esclavo la